No hay nada que ver, desaparecida ni nada. Hay una fotografía que está circulando en redes sociales de todo el odio y todo lo que tiran, en donde se involucran a personas que nada que ver. No, es que Gustavo Adolfo vino y nos hizo una entrevista y comentó que si yo conocía al señor Felipe Silva, y le dije obviamente que lo había visto una vez en mi vida, lo había visto junto con todo el staff y todo el show de Lavanderas. ¿Por qué? Porque lo vi desde el escenario, él viendo nuestro show con su familia. Y ahora resulta que están poniendo esta foto de redes sociales, en redes sociales la están poniendo, donde dicen que según yo no lo conocía y que aquí me está abrazando. Y no señor, este señor que ven aquí de blanco lo quiero mucho, es mi amiguito Luis Velázquez, editor de Televisa Monterrey. Y el otro señor que también quiero mucho, de Guindo, se llama Sergio Treviño, exproductor del club. Para que sepan. O sea, andan diciendo que ese gordillo que se ve ahí en la foto es este pseudoempresario. No, no es, es amigo mío, se llama Luis Velázquez, es editor la más... Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.